El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Educación entregará 1.398.260 libros de texto a estudiantes y docentes en el año lectivo 2020 que inicia este 3 de febrero. Esto se complementa con el uso de tecnología, con el acceso a bibliotecas en línea, con el acceso a software en las matemáticas, en la historia, en la geografía, en la lengua y literatura. En este ciclo escolar estamos entregando a los centros de estudio 1.398.260 libros de texto en diferentes asignaturas. Pues listos en una evolución en la calidad educativa, donde nosotros trabajamos 2019, pues la inducción prácticamente a lo que era el proyecto, ¿verdad?, matemáticas amigables, Nikamate, con el hermano pueblo de Japón. Y aquí está el gran sueño, ¿verdad?, que es el texto para los estudiantes, las guías para los docentes y el cuaderno de trabajo para los estudiantes. Es un hecho histórico, no solo para el Ministerio de Educación, sino también para el ajedrez de Nicaragua, presentar los primeros libros de texto escolares de la historia de nuestro país. Estos textos de estudios nuevos y actualizados son de diferentes asignaturas, como matemáticas, inglés, ajedrez, escritura y aprestamiento de primer y segundo grado y cartilla de alfabetización, entre otros. Nicaragua, todo dulce, con amor para vos, así ha sido denominado el Plan Verano 2020 de la Policía Nacional que fue presentado este lunes. La Semana Santa, la Semana Mayor, desde el día sábado 4 al domingo 12 de abril, estaremos intensificando el sistema de vigilancia y patrullaje a pie, en moto, camioneta y la regulación operativa del tránsito. Esta regulación operativa del tránsito la vamos a desarrollar tanto en las carreteras como en las principales pistas, avenidas y calles en todos los 153 municipios, con el propósito de agilizar el tráfico de vehículos y también con el propósito de controlar el cumplimiento de las recomendaciones y, por supuesto, los aspectos propios de la ley. Estaremos trabajando intensamente en esta semana del 4 al 12 de abril en la protección de las actividades religiosas, procesiones, cultos cristianos, evangélicos, de las actividades culturales, deportivas y recreativas. Desde este 18 de enero inició a implementarse y culmina el domingo 12 de abril, domingo de resurrección, con la participación de más de 14.000 fuerzas operativas. El plan tiene como objetivo que las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que visitan Nicaragua en esta temporada disfruten y celebren todas sus actividades religiosas, culturales, tradicionales, recreativas, en un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad. La empresa nacional de acueductos y alcantarillados ENACAL puso en vigencia el plan verano que consiste en un esfuerzo conjunto con las alcaldías del país para enfrentar problemas de abastecimiento del vital líquido en las comunidades. Lo importante ahora sí es que este año incluso estamos iniciando un poco más temprano, previendo realmente y acompañando desde ahora prácticamente el mes de enero, el medio del mes de enero, a las familias que puedan tener algún problema de abastecimiento. No obstante, queremos recalcar que desde ENACAL y desde las alcaldías se viene trabajando en conjunto para, incluso en algunas comunidades que tienen problemas con sus acuíferos, buscar algunas alternativas que permitan abastecer por las redes a estas comunidades e irnos olvidando un poco de los cisternas. Hemos tenido la orientación del presidente de la República, comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario en trabajar esto de manera mancomunada, unidos, como trabajamos todos en nuestro modelo de trabajo, valga la redundancia. Las alcaldías, como decía el compañero, como decía ENACAL, ya están preparadas y el comandante nos mandó a eso, a estar preparado, atento. Tenemos ya una cantidad importante de cisternas listas que están dispuestas para atender la emergencia que se puedan dar en los diferentes puntos del país. ENACAL y las alcaldías cuentan con la disponibilidad de 185 camiones cisternas distribuidas en el país. El programa de becas del Ministerio de la Juventud fue dado a conocer este lunes, el que inicia con la tercera edición de la Feria de Becas Universitarias y Cursos de Profesionalización a realizarse el próximo 7 y 8 de febrero en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. En este programa de becas 2020 estaremos facilitando a la juventud nicaragüense 6.530 becas para el estudio de carreras universitarias, becas de 20 universidades privadas del país, que tienen sede en 13 departamentos. Esta Feria Nacional de la Beca Universitaria no solamente es para nuevos ingresos, sino que también le da continuidad a aquel estudiante que esté matriculado en las distintas carreras de la sede que he mencionado. En este segundo año puede continuar con tu beca durante los otros años de la carrera y además de eso se nos va a permitir a nosotros acompañar desde el Ministerio como parte de esa responsabilidad compartida que tenemos como gobierno, como Ministerio, el esfuerzo que hacen nuestros padres desde la humildad y el seno del hogar, porque la educación es un derecho y este gobierno lo ha garantizado y hoy lo patutiza a través de esta Feria Nacional de Becas Universitarias. Explicó que será a través de las redes sociales del MINJUVE donde se dará mayor detalle sobre cuáles son las carreras incluidas en este programa de becas. Además de la feria, aseguró que los interesados también se pueden presentar de manera personal en las oficinas del MINJUVE, ubicados en el portón de Enel Central 25 Baras al Sur, contiguo al Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia MIFAM.